Bueno, Isabel y yo nos encontramos en Whole Foods, estamos aquí en la línea donde tú encuentras lo que son las vitaminas en polvo, encuentras también los probióticos y mira que interesante, aquí están los probióticos y los compras solitos son $12.69, entonces también está, mira, la shia, el flax oil, mira también son, algunos cuestan $22.99, los omega están por $7.99, el pote pequeño, $34.99 el pote más grande, todo esto mi gente está en Shakeology, quiero que veas el polvito goji, $24.99, el cacao, también a $17.95, también encuentras las semillas de goji, el acai powder, ese está en $21.99, ok, el flax seed por separado en polvo, $5.79, ¿qué les quiero decir con esto? El maca, míralo aquí, $29.99, si usted fuese a comprar estos ingredientes por separado, que todos estos están en Shakeology, usted se gastaría un dineral, ok, para poder proveer esta bebida mensualmente, así que, cuando ustedes hablan de Shakeology, hablan de todos estos productos que son naturales, que ayudan a tu cuerpo, grandemente, son muy, muy, muy beneficiosos para tu salud, por eso es que yo siempre digo, Shakeology no es una batida, ok, es un super alimento en polvo, combina todos estos ingredientes por el módico precio de $120 al mes, precio regular, 25% de descuento para los miembros de la red, ayúdame a combatir la obesidad con este producto que está súper, súper, súper alimentante, hasta luego.